¿Qué tal? ¿Cómo están? Houston, tenemos nuevo video Perfecto ¿Cómo estamos bandera? ¿Qué dicen? Ahí está la jefa La Rosita de Rosita, el Morsis Hola Esa es Morsis, esa es Y hoy vamos a tener una experiencia bastante padre Porque como ustedes no saben, tal vez lo saben Pero les contamos, es la primera vez que están aquí Los Morsis en Los Ángeles, por favor jefa Y vamos a ir a conocer Venice Beach Venice Beach es una de las playas más Famosas aquí en Los Ángeles Ya sabrán si vieron el video de Bert en el que fue A la playa esta en la que entrena la gente A Muscle Beach y toda la onda, es ahí Entonces es un lugar bastante icónico, salen películas Salen series, salen videos de música Etcétera, etcétera, y es bastante bonito Entonces puedes pasar una buena tarde ahí Justo esto es referente a lo que vamos a hacer hoy Teslas, Teslas por todos lados Y vamos a rentar un Tesla, ¿estamos de acuerdo el día de hoy? De acuerdo Decidimos que era un poco más eficiente en cuanto a costos Rentar un coche y tener la libertad de ir a donde quisiéramos Te ahorras un poquito de dólares Que eso siempre también es agradable Yo nunca he manejado un Tesla ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con un Tesla? No, hombre, no No, 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 para nada Ok Entonces, pues sí Vamos a ir a rentar ahorita uno Y de ahí nos lanzaremos a Venice Para pasar todo el día por ahí Así es que les daremos un review De parte de los tres De qué opinamos del coche ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal está? Nunca me he subido ni siquiera uno Entonces va a estar bastante divertido Gracias por estar viendo el video Y esperemos que lo gocen, ¿no? Tengan muy buen día Igual que nosotros Eso es todo Jefa, ¿cómo estás? Saludos Eso ¿Que comienza este show? Sí Sí Por cierto, chequen nada más los papos Que andamos rockeando hoy Oh sí Oh sí, ustedes lo saben Estrenando el unboxing de manera adecuada Veloz, veloz, veloz Cuánto perro flow manejamos ahí Miren Oh sí Aquí lo tienen bandera Tesla modelo 3 No sabemos si es el performance O el que anda durísimo O el primero o el de en medio Ahorita le vamos a preguntar Al que nos lo va a rentar Pero aquí lo tienen Primeras impresiones Muy bonito Me gusta A mí me gustan los rines Porque los rines de la versión más básica Están bastante horribles La verdad Son como de ventiladora Sí Como una plasta Exacto Estos están bastante bonitos Hay que, obviamente, tienen unos detallitos El coche hay que decirle al máster ahorita Para que no nos vaya a decir Como de No, pues le dieron en su madre Le vamos a dar en su madre en otro aspecto Drifting Mentira Está bastante bonito en blanco Algo que me encanta de los Teslas Es esto Que el techo sea de cristal Pero vean Cómo se difumina O sea, se sigue viendo transparente Todo esto Ahí se puede ver la división Pero el difumine así Es bastante bonito, ¿no? Sí, sí Sí, sí Una locura Estas madres Y el diseño tan simple del interior Es una barbaridad Con toda una toalla ahí Yo creo que las tomas lindas Las haremos por allá, ¿no? Ahí al lado de la playita Mientras lo iremos probando Iremos calando las funciones Que tiene Cómo responde Cómo jala Cómo frena Cómo se siente Vamos a ver de qué está hecho Y vamos a pasar un gran día ¿Esto es un cámaras? Sí, sí Ven, pinche Tesla Elon Musk Eres duro Yo creo que es el güey más cabrón del mundo hoy Ustedes me dirán si creen lo mismo o no Pero ese güey es un genio Es el güey más cabrón del mundo El día de hoy, creo yo Estamos a bordo del Tesla 3 No es el performance Es el high range O sea, este Lo que tiene es que tiene una mayor distancia Con la carga del 100% Creo que son 300 millas O sea, como 460 kilómetros Es un chorro Vamos ahorita a Venice Beach Vamos a aplicarle aquí en Navigate Venice Venice Beach Parking ¿Estamos de acuerdo? Está prendido el coche Estamos escuchando el motor Rugir Ya no nos escuchan nada Ve eso Eso, qué locura ¿Viste? Que van pasando nada Pero en Tesla Ahí vamos Te queremos Esto está una locura, ¿viste? Sí O sea, te va diciendo ¿Qué coches hay adelante de ti? Y en dónde O sea, ¿ve? Sí Como dijo el performance, ¿no? Driving Queremos que vaya duro Acceleration, normal Steering mode, sport Nos contó el dueño Que aquí el Que se regenere la potencia Cuando frenas El standard Luego puede marear un poco Entonces tú nos dirás Morsis Porque se hace raro Ven, me sigo derecho ¿Cómo hago un zoom aquí? O sea, esto es un iPad Literal Sí ¡No, no! ¡Ah! Está muy bonito Qué locura Que no suena nada Sí Qué maravilla De alguna manera Qué maravilla No, claro De todas De todas O sea, digo Ah, mira Vamos ahorita A 30 millas Y ahorita A 40, 50 Es wow Sí, sí Acelera rápido Seguramente Todos los que han hecho Un review de esto Han dicho esto Pero se siente literalmente Como un carrito de golf ¿No? No se siente el cambio De transmisión O sea, es una No tiene velocidades Se sienten los cambios Y ves Ahí no voy frenando Y la zona está muy bonita ¿Eh? ¿Eh? No tiene Qué raro que no tenga transmisión A veces fue un 0 a 100 No lo puedo creer El asiento Cómodo, ¿no? Muy bien Así Ajá Abrazador Eso no voy frenando ahí Es mero desacelerar Mira, ahí desacelero Exacto Exacto Eso es lo que se regenera Estoy impactado Con cómo despega Y no es el performance O sea, ojo Este no es el performance El performance va Creo Checaremos el dato en pantalla Son ligas de más de Ferrari Así que, ¿sabes? Es un tiempo bestial ¿Qué coches de verdad le aceleras? Y te entrega toda la potencia Así de cero Qué locura Digo, ahorita llegaremos allá A hacer las tomas Como de insertos De cómo es el coche por afuera Y así las funciones Pero el interior ¿Qué me dices de esto? Hermoso O sea, no tiene un botón No Estoy viendo que no tiene nada El tablero Nada O sea, no tiene instrumentos No tiene nada Tiene un iPad Pro O bueno, una madre Que es como de un tamaño De un iPad Pro Y la interfaz es muy parecida A la de un iPad Estoy impresionado O sea, no es posible Que exista un coche así El tablero Parece una repisa En la casa Que no tiene nada Eso de la aceleración No hombre Yo no sé Cuántos coches Pero por lo que leo Uno luego Si dices de cero a cien En cinco segundos Ya es así Una cosa que Ah, ¿verdad? Y ahora Esto es algo No tan bueno Sobre todo si es de las primeras veces Que lo usas Me imagino que esto es de las cosas Que te acostumbras Y ya Pero ahorita quiero ajustar los espejos Y no sé cómo hacerle Entonces me imagino que va a ser por aquí Entonces, Morsi Te voy a pedir a ver También para ver Qué tan intuitivo está Para un señor ¿Me puedes ajustar los espejos? Tú, por favor, Morsi Primera prueba El Morsi se ajusta espejos Yo quiero suponer que es el cochecito Pues ahí ya A ver, déjame ver Ya lo río Ah, ¿sí? En el centro de la pantalla En el centro Mirrors Marcioso Ok O sea, lo toco Ok, a ver Ahí creo que ya Ahí ya lo puedo hacer yo Si no me equivoco Ok Nada más Ok Sí Ajá, exacto, exacto Muy bien Ahora el Wright Ahí está Perfecto, listo Lo logramos O sea, sí, literal Esto es el cerebro del coche Estoy impresionado con cómo No responde Impresionado ¿Ve? Sí, sí Me voy a echaros un piquicón Épale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy agradable Después de ver ese crack, echándose su porrazo O de ese porrazo echándose su crack Nos vamos a ir a dar una vuelcita A conocer la zona, más o menos Entonces estamos en búsqueda de un restaurante Lo cual dice que vamos de regreso al Tesla ¿Verdad? Que vamos a ver el interior Aquí está La está buscando Playing Thanks Tesla Mi queridísima bandera Me duele decirles que este master no tiene Contratado el autopilot Y no lo podemos poner, dice order now No se puede, vaya no tiene la función de autopilot Pero ahorita Veníamos probando ciertas cosas Y tiene una asistencia que yo creo que es como Para cuando te vas quedando dormido o vienes Distraído Chequen esto, aquí se va a ver en la pantalla Como se pone azul un carril Yo no voy a ser el que mueve el volante Ahorita que estemos en recta no se si en culpa funciona y no me quiero arriesgar Bueno si vamos a probarlo bien Vean esto Ahí se vio, viste Al centro Y esta, ahí esta, take control Y dice agarra el volante Entonces otra vez Nos vamos como a salir del carril Lo endereza, no lo puedo creer Y una alarma como para que no a ver Aquí estoy ya, aquí estoy ya Que fuerte esta eso Ahora sabes también que esta chido Morcis al volante Pa, nos daras tu opinión sincera, tu opinión real Ok No tenemos rumbo entonces dale a donde te plazca morcillón Se frena solito Si Que piensas Morcis No, no, que esta interesante Que no oyes nada Porque esta uno acostumbrado Sobre todo en coches estándar Que oyes el ruido del motor Y estas condicionado Aquí lo interesante es que no oyes nada Si, es lo que yo pensaba hace rato Como que no sabes ni siquiera a cuanto vas Si Porque dices voy en segunda a tal Entonces voy mas o menos a cuanto Si Voy en tercera a tal Si te tienes que reprogramar Y ahí está fondo ahí Pero ve que está la suspensión Si, esta enterrizante Si se maneja diferente Osea sientes diferente el coche Como no se Como seguro Si Si Opa, opa Ya quieres driftear aquí ya Morcis Ahora no se si sea algo bueno Yo creo que si A ver tu que opinas ahorita que lo estas manejando El no tener nada ahí de distractor Llámale revoluciones, velocidad, lo que quieras Siento que no, osea que te mantiene No te llama la atención voltear ahí pues No tienes ningún motivo para voltear No El problema es los primeros 5 meses que te acostumbras Exacto Porque todo eso estas ya condicionado a ir viendo Y que si la temperatura y todo Si Entonces aquí pues debe de haber todo un proceso de adaptación mental De que pues no tienes nada que ver Si, claro Si, siento que esa es la única parte por la cual mucha gente No quisiera aventarse el cambio por uno de estos No, porque Porque nos gusta el área de confort Exacto, exacto Entonces te vas con lo que ya sabes Sabes que hijo voy a frenar Ok Ay vale, santa No se se frena Si se frena chingo Yo lo que, para que veas Yo lo que todavía no me imagino que te pase igual a ti Que no haya nada más que la pantalla Si me gripea duro Si, es lo que digo De que me falta aquí Si Algo Pero ya, osea a mi eso Genuinamente nada me gustaba Creo que ya le encontré el encanto Si es como una sala Es lo que decías Parece un molde de casa Si, una repisa en la sala En que no le has puesto ni el méndigo florero Y si, el chiste es aprenderte a ver Lo del coche está aquí Tiene estas opciones Entonces si quiero Ta ta ta, está todo aquí Si se siente rarísimo, rarísimo Osea no puedo creer que íbamos a 100 ahí Pues me convence el manejo Es de adaptarte Pero yo creo que finalmente acaba teniendo más beneficios Que desventajas obviamente Muy bien Cubierto ese proceso de adaptación Yo creo que si Está más confortable que manejar otro coche La otra cosa que yo creo que es importante Es lo de donde cargarlo Donde conectarlo Que ahorita nos explicaba el wey Que hay quien Hay un Le pones donde hay Tesla no se que Y te dice el más cercano está aquí Pues puedes ir Y el supercharger No tengo el dato exacto Pero va a aparecer aquí en la pantalla Cuanto tiempo requieres Para tener una carga de cuanto En los superchargers de Tesla Porque si es como de media hora Tiene 100 kilómetros Una cosa así Entonces está bastante decente Totalmente te obliga a programarte Un poquito más que Si fuera un coche de gasolina Que eso Podría ser algo bueno Te puede dar el hábito De programar tus días un poco mejor Hasta luego Tesla Gracias por hoy Perfecto Fue un gran día Creo que pudimos conocer Chido el Tesla Morsis ¿Lo que más te haya gustado Y lo que menos te haya gustado del Tesla? La tecnología ¿Eso fue lo que más te gustó? Si Es impresionante ¿Y lo que menos? Es que se tiene uno que adaptar A manejar un coche así A mi lo que más me gustó Definitivamente Fue la respuesta que tiene Sobre todo ya cuando vas en un rango Como de a 20 millas 30 kilómetros por hora 40 kilómetros por hora La respuesta que tiene ahí Es inmediata el torque Es ridículo Ni siquiera es el performance Cantó como se maneja Eso fue lo que más me gustó El manejo Y la respuesta que tiene Y lo que menos me gustó Es que te distraes Si no estás familiarizado con el iPad Con el bayamando central ¿Tú más lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue que te avisas y te sales de tu carril Que si dejas de acelerar Como que él sabe que tal vez vas a frenar y te anticipa un poco a eso ¿Y lo que menos? Lo que menos Que no es mío Nada Ahí está Ahí lo tienen Espero Digo es una reseña familiar Digamos de un coche que es muy curioso Es muy inusual Entonces esto fue lo más como una reseña real de un día de uso Vale la pena Si tuvimos que decir que sí o no Yo diría que sí Es un coche cool Es un coche novedoso Es un coche que te va a ahorrar feria eventualmente Y que se ve rompemadres Y que se maneja bastante bien Entonces un gran... Sí Comenten, comenten Ya saben que siempre los tengo que... ¡Ah! ¡Pinche! ¡Reseña culera! Ni siquiera lo manejaron bien Ni siquiera... ¡Twitch Thomas! Si me gustaron Pero eres un imbécil Pero... Pero... Ese coche que... ¿Dónde lo rentaste? Yo quiero probar o no Dónde no ser el Forza Te odio Que tengan un excelente día Mi queridísima bandera Pásenle rico Y ya saben que siempre ¡Siempre! ¡Aunque sea un coche rentado! ¡Échenles madre!